MÚSICA Unos se los llevan al art rock, otros al rock progresivo o incluso hay quien los ubica en el post rock. Pero a Anatema no hay quien los pueda agarrar. Se han ido desmarcando conforme han ido pasando sus más de 20 años de historia. Sabemos de dónde partieron, del DOOM, pero nunca sabremos hasta dónde llegarán. Por ahora, su última estación sonora los muestra más atmosféricos y progresivos. Así suena Weather System, la última frontera musical de Anatema. Te guste la música que te guste, hoy te proponemos un ejercicio de liberalización de clichés. Te invitamos a entrar dentro del mundo crepuscular de Anatema, una banda que ofrece un resultado sonoro impecable. Simplemente tienes que relajarte y dejar que ellos te invadan con sus canciones. Desde Liverpool hasta los conciertos de Radio 3, hoy Anatema. ¡Gracias! 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 Gracias, amigos y amigas. Chicos y chicas, tíos y tías. ¡Gracias! 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 It all falls into place You Shine inside and glow Steals my mind like the sunrise The dreaming light of the sunrise The dreaming light of you Shine inside and glow Steals my mind like the sunrise Dreaming light of the sunrise guitar solo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.